La verdad que es un momento muy especial el que estamos atravesando por todo lo que nos ha pasado en estos días en la comarca. Estas 5.000 dosis forman parte de la reconstrucción de la comarca, nos va a permitir trabajar con mucha tranquilidad. Que sea la propia ministra quien traiga estas dosis por pedido exclusivo del presidente de la nación, es seguir apoyando a la comarca y a toda la zona en la situación que estamos viviendo muy activamente con una presencia del Estado Nacional que es fundamental en este momento. Nosotros en la región, no solo por lo que estamos atravesando y estamos viviendo, tenemos que trabajar y gestionar para tener este tipo de visitas. Entonces creo que fortalece a la región de la comarca y la cordillera, creo que es lo que venimos diciendo desde hace mucho, una región que ha sido postergada durante mucho tiempo y hoy tenemos la posibilidad, lamentablemente por las circunstancias que pasaron, de tener este tipo de visitas, pero también un compromiso de que nos van a seguir acompañando porque pudimos hacer un planteo integral de todo lo que estaba sucediendo en la región cordillerana y en la región de la comarca. Y eso nos va a permitir tener hoy una relación mucho más aceitada, no solo con el presidente de la nación, sino con cada uno de sus ministros y sus equipos que es fundamental en este momento. ¿Hubo una videoconferencia con el presidente de la nación? ¿Qué balance puede hacer de esa reunión? Seguramente tiene que ver con coordinar las acciones con la visita. Básicamente sí, a ver, se habló de todo un poco. Primero era la intención de saber cómo están nuestros vecinos y vecinas en la comarca. Claramente en ese momento nos anunció que estaba llegando la ministra con estas 5.000 dosis para reforzar a toda la zona. Estuvimos hablando de la reconstrucción particularmente de casa y en estos días voy a estar viajando junto a todos los intendentes de la zona para firmar los convenios específicos, ya para empezar con la construcción de las viviendas de emergencia y las viviendas definitivas. Y además vamos a tener la posibilidad seguramente de estar visitando otros ministerios para ponerlos también en... Necesitamos articular el Estado Nacional, ¿sí? Necesitamos que el Estado Nacional esté presente con lo que estamos necesitando. Entonces, para eso hubo todo un trabajo logístico que llevamos adelante durante estos 10 días. Hoy tenemos un panorama muy concreto de lo que se está necesitando, pero particularmente pensando no solo en la emergencia, sino en el día después. Yo vengo insistiendo con esto, necesitamos la conectividad, necesitamos los caminos, necesitamos la energía, necesitamos poner a la comarca y a la cordillera en vista de lo que pueden ser los próximos 10, 15 años en función de todo lo que tenga que ver con nuestra producción que realizamos en la zona y obviamente con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. No puede ser que, por ejemplo, en este momento en la comarca esté faltando electricidad. O sea, tenemos ese tipo de cosas que las tenemos que resolver, está el compromiso para resolverlo y están los fondos para resolverlo que es muy importante. En ese marco vamos a seguir trabajando a lo largo de estos días. ¿Y trabajando, Santiago? ¿En Loyo, no? ¿También la red? En las dos localidades, tanto Loyo como Lagopuelo, lamentablemente en Lagopuelo se quemaron 21 kilómetros de manguera, que era fundamental, que abastecían las cisternas, una de las cisternas que se estaba preparando de un millón de litros de agua, se prendió fuego también. En Loyo, la particularidad tiene que ver con la falta de energía, básicamente, para poder bombear el agua. En otros lados viene por decantación. También nos vamos a estar reuniendo con Cresto, que es el titular de Lenosa, porque están comprometidos los fondos y las obras para resolver. No la emergencia, sino para dejar asentado un esquema completamente distinto al que se tenía, digamos, para que, a ver, es una zona donde el agua no nos puede faltar nunca. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Todo lo que estaba preparado en términos energéticos y agua, era cuando Lagopuelo, cuando Loyo, cuando la comarca, eran muy poquitos habitantes. Todo creció y hoy tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Tiene una fecha estimada para el comienzo de la construcción o reconstrucción de las viviendas? Mirá, las viviendas de emergencia ya se están construyendo, ¿sí? Que tiene que ver con las de emergencia. Las viviendas definitivas, estamos yendo a firmar el convenio marco, eso se va a hacer por administración por los propios municipios, se va a permitir generar la mano de obra necesaria, tanto a cooperativas como a distintas empresas que puedan formar parte de la licitación. Y a partir de ahí estamos pensando de poder estar cerca de mitad de año, comenzando con la reconstrucción de las viviendas definitivas. Las viviendas de emergencia, estamos contra el reloj, obviamente porque en 20 días empieza a llover y no para en la comarca, así que estamos poniendo todos los recursos necesarios para hacerlo lo más rápido posible, pero no te puedo dar una fecha estimativa porque va a depender de la capacidad de construcción que se tenga en la zona y, por supuesto, hasta por fuera de la provincia porque necesitamos hacerlo muy rápido. ¿Y la cuestión dominial de las tierras, algunos sectores eran ocupaciones? Bueno, básicamente gran parte de lo que se perdió en términos de vivienda forma parte de la parcela 26, la ecualdea y las 8 hectáreas, que son 3 barrios populares, donde ahí permanecen asentamientos desde hace muchísimos años. Hay un compromiso del gobernador de la provincia que tomó delante del presidente de la transferencia de tierras, eso se tiene que hacer por decreto y ser ratificado por la legislatura. Esperemos que eso sea lo más rápido posible porque si eso no está, no se puede empezar con la construcción de las viviendas.